¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este es un video muy bueno, ya que es de esos videos para valer verga. Y, afortunadamente no estoy solo, en estos videos para valer verga siempre es bueno tener una buena compañía. Y qué mejor que mi relampa amigo Dani. Siempre que hay alcohol, parece que estoy aquí. Exactamente, ya saben los videos de Fobro Loco, siempre son con él, siempre tiene que estar él y es de ley, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos un video bastante bueno. Ya una vez me lo llegaron a comentar en un video que hiciera una combinación bastante buena, bastante interesante. Y dijimos, ¿por qué no? Lo estuvieron pidiendo mucho. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Tenemos a un guerrero de la vieja escuela, ya tiene muchos años en esta batalla de las pedas. Y bueno, pues es el famoso... ¡Cosaco! ¿A poco no amigos? Cosaco, no sé si ustedes los han probado. La verdad es que yo no tiene mucho tiempo que lo probé y pues ya tiene bastantes años que están en el mercado. Ya bastantes años haciendo valer verga a la gente. Y pues actualmente, como saben, nosotros hemos acostumbrado mucho a tomar Fobro Loco. Así que pues no puede faltar Fobro Loco. Y nuestro favorito, amigos, ¿sí o no? Fobro Loco Gold. Así es, Fobro Loco Gold es nuestra bebida favorita de la marca Fobro Loco. Así que pues vamos a proceder a combinar estas dos cosas aquí en la jarra. En la famosa jarra para ponerte jarra. Esta va a ser la jarra para ponerte jarra. ¿Estás de acuerdo, amigo? No sé si es un tip para ustedes. Si quieren poner pedos antes de ir al antro, la fio, si no quieren gastar demasiado. ¿Cómo cuándo nos lo estamos en esto? ¿Unos...? ¿Qué será? ¿Unos 150 pesos? Un poquito. ¿Menos? Más o menos. Entonces yo creo que va a estar bien, va a estar interesante, así que acompáñenos. Ahora vamos a proceder a hacer la combinación. En la jarra para ponerte jarra. ¿Qué quieres que pongamos primero, amigo? Mira que estaría bien el cosaco. ¿Quieres dar una probadita del cosaco antes de iniciar con todo este peor? Un pequeño shot de cosaco. Esta va a tener un chingo de gas. Pero, o sea, lo que tiene el cosaco es que no sabe mucho alcohol. Pero... ¿Ah, sí? Pero el efecto es bastante fuerte. Así que saludos. Primer shot. Está rico. A mí me gusta. Así que bueno, amigos, vamos a proceder en la... En la... En la... En la... En la... En la... Para ponerte jarra. Para ponerte jarra. Pero vamos a hacerlo aquí, en esta cámara. ¿Sostenla, amigo? ¿Qué tanto lo... Le echaremos? No hay que levantarlo. La mitad de la jarra, la mitad de la botella. Está cabrón. La botella de algo. La botella. ¿Qué tanto? ¿Cuál de la mitad de tu jarra? A ver si es como de dos litros, güey. Entonces yo creo que estaría bien porque estos dos litros le echamos la mitad. Y los polocos están casi medio litro. Entonces ya sería otro litro. No. La sustancia hay que... La sustancia hay que... La sustancia hay que... Y yo estaba aquí, pero si no va... Y yo estaba aquí, estaba mal de aquí. ¿Dónde para acá más? Yo le doy un poquito más. Aquí está, cosaco. Cosaco valiendo Bernie. Ahora vamos a proceder con lo que es el poloco. Vamos a abrirlo, amigo. Este... Este bello sonido con Roberson Poloco. Uno, dos, tres... Un rayito, ¿no? Vamos, un shotcito de poloco, amigo. Un shotcito. Ok. Ya, poloco sí ya está muchísimo más fuerte. Tan solo en la botella de cosaco podemos darnos cuenta que tiene 5.5% de alcohol. Y por loco gold tiene 12% de alcohol. ¿Qué lo dudo? ¿Quién lo que tiene más? Toma, vencillo. Primero, amigo. Definitivamente está más fuerte, güey, por loco. Vamos a vertirlo. Vamos a vertirlo. Vamos, nada más. Combinado con cosaco y por loco. No, 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 no. Es que yo voy a agarrar esto. No me voy a agarrar. No me agarrar. No me agarrar. Voy a decir polo, güey. Margo, por este polo, pulejo, marquilla. No me agarré. Se dan cuenta aquí en la mesita tenemos un poquito más de bebidas, tenemos whisky, tenemos las famosas, estas bebidas la verdad es que están riquísimas. Esta lo que es el Jack Daniels de Honey, miel, no, está súper rica. Uy, no mames, no mames. Uy, pero ya viste que se hizo clarito, esto es ácido puro. Lo bueno que ponemos antes de bañar, madre. Sí, güey. Ya tenemos que vomitar, güey. Pues ya está, hermano. A beber. Ahí me vino la memoria, güey, esa madre. Pues ya está, amigos, ya tenemos la bebida preparada. Tenemos también planeado hacer otro video usando esta bebida. Este video nada más es como tal preparándola y probándola también. Así que vamos a proceder a probar la combinación de Cosaco con Furloco. ¿Te parece, amigo? Está bien pinche llena, güey. Güey, el color está bastante padre, pero no tanto como el color de Furloco Black. No sé si ya vieron ustedes el video que hicimos de Furloco Black. Ese video la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno y además porque fue mi cumpleaños, así que vayan a verlo, se los voy a dejar por aquí, ¿vale? Y el color de Furloco Black es un verde súper intenso, un verde súper clarito y sí parece un pinche anticongelante, ¿no? Sí. Se parece rico. Se ve muy bien. Pero bueno, amigos. Se ve. Vamos a proceder a probar esta combinación. Cuando ustedes lo preparen, no hayan los toques. Porque está bien. Está bien. Guau. Güey, como que no le ganó el sabor a ningún huevo, como que sí es un sabor diferente. De hecho, yo estaba esperando decirte, sabemos a Cosaco, no sabemos a Furloco, pero no como que... Es que tiene, de hecho, tiene la sensación de los dos, güey. No sé si sea porque lo nivelamos en cuestión de cantidad. De principio, amigo, yo te iba a decir que me sabía más a Furloco, güey, pero como que ya después de que me lo pasé, güey, me llegó el sabor a Cosaco, güey. Otro, ¿no? Para encontrar el saborcito, ¿no? Sí, güey, porque con una vez que lo pruebes no es suficiente. Tienes que probarlo más de una vez. Necesitas dos, quizá tres tragos para agarrarle el saborcito. Así que, bueno, como les digo, es necesario tomar más de una vez, más de un trago para agarrarle el sabor a una nueva bebida. Y más que es una mezcla de dos guerreros, de dos buenos guerreros. Así que, de veras, no lo vimos. Ah, predomina el olor del Cosaco. El olor azul. Oye, ¿hay Cosaco de los contadores, sí, verdad? Me parece que había, güey, pero ahorita como que nada más se quedó el olor azul. Si estoy en lo incorrecto, corrijanme, amigos. Pero, según sé, Cosaco tenía muchos más sabores. Pero el de mora azul como que era el favorito, quién sabe. Yo, de hecho, lo acabo de probar hace unos pocos días. Yo sí he visto a gente que se pone muy mal cuando lo pruebo. Sí, güey. Es como que el sabor, neta, está súper ligero. Pero el efecto está fuerte. Y para Furloko, ¿qué les digo? El sabor es fuerte y el efecto también es fuerte. Así que, y principalmente el del gol. Para mí el gol es el que me sabe más al alcohol. Pero es el que más me gusta también. Y el black. Furloko Black. Oye, no ven mi video de Furloko Black. El video está muy bueno, ¿sí, amigo? Así que, bueno, vamos a culminar este video con un bello brindis de esta mezcla poderosa y verdadera que quedó de Furloko con Cosaco, mora azul. En la jarra. Para ponerte jarra. Así que, bueno, amigo. Gracias. Brindis. ¿Es que siguen lo mismo, güey? Pero, ¿sabes algo? Si tuviera que decir que uno... Creamos todos, vamos a ver, güey. Si tuviera que decir que uno predomina, güey, me domina más el Furloko, güey. En mi opinión. ¿Sabes qué? Me estoy pensando, güey, que no es verde, güey. Es ama azul. Ama azul, güey. A mí me lo pensé a decir, ¿cómo lo metes? Ama azul. Una vida ama azul de Cosaco como Furloko. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video. Gracias por haberlo visto. Espero que se suscriban, que lo compartan, que le den un like, no lo olviden. Y, bueno, los esperamos en un nuevo video. Y, pues, hasta la próxima, amigo. Y síganme en Instagram. A ver, a ver, les dejamos también las redes sociales. Y, por favor, vaya para allá. Y síganos principalmente a Instagram, que ahí es donde como que publicamos más cosas. Y, pues, en la página también de YoSoyAndy11 de Facebook. Así que, bueno, hasta la próxima. Bye. Y, pues, en la página también de YoSoyAndy11 de Facebook. Y, pues, en la página también de YoSoyAndy11. Y, pues, en la página también de YoSoyAndy11. Y, pues, en la página también de YoSoyAndy11. ¡Force en la página también de YoSoyAndy11. Gracias.